Que verás diferente, que verás así no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi rato de siempre, tan predecible ya, ya lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero no es tu siempre, no es el más de lo amor Toma todo lo que quieras, me lo voy a dar En mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no pides jamás Y así yo ya, y la verdad, y la verdad Ya viví esta escena Y con mucha pena te lloró Ni lo que podía Pero en media puerta se quejó Mi corazón Tú, mi corazón No te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón Pero ya tú, mi corazón Pero ya tú, siempre fuiste el más de lo amor Toma todo lo que quieras, me lo voy a dar Y a mis ánimas jamás te voy a dar Y a mis ánimas jamás te voy a dar La vida, la vida, la vida Tú, entero de siempre los mismos trucos Ya, ya no lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más de lo Toma todo lo que quieras de vos Mis ágrimas jamás de hoy te harán Así dotando de tus heridas que te irás Y darte un beso más está de más Así que corre como siente que voy a estar No has hecho ya ni la verdad, no eres más No has hecho ya ni la verdad, no eres más No has hecho ya ni la verdad, no eres más Gracias 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 Gracias